Estás escuchando, nada es original, el podcast más pirata de las redes, un proyecto de ultracinema Presentado por Carla González, Camila Perales, Antonio Bunt y Michael Ramos Sarayzaga Nada es original Buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas Su podcast favorito, estamos ahorita cumpliendo el capítulo 95 Estamos a 5 capítulos de cumplir 100, a ver qué cosa se nos ocurre Entonces, antes de presentar a nuestra super mega ultra hiper recontra, gran invitada Quiero darle la bienvenida hoy por cuestiones de sus hobbies No puede estar ahora, pero bueno, está Carla González y Camila Pelares ¿Cómo están chicas? ¡Chiques! ¿Todo bien? Todo muy bien Todo bien igual Buenísimo, pues me da un gustazo escucharlas y verlas Aunque nuestros fans no solo las puedan escuchar Y bueno, ya Vamos directo al grano para presentar a nuestra super invitada del día de hoy Ya la teníamos pendiente desde hace algún rato Pero bueno, pues no se habían dado las circunstancias Y ahora se encuentra con nosotros en este Nada es original especial Claudia Cárdenas Desde Florianópolis, Brasil Parte, integrantes, la mitad Yo diría que un 70% del dúo estranguloso No, no lo hagas Es que no es verdad Pero yo creo que eres como el 70% del dúo ¿Cómo estás querida Claudia? Es verdad, porque yo hablo más que él Es la única diferencia, ¿no? Pero que él trabaja más que yo Hace la edición que yo no hago, cosas así, ¿no? Estoy siempre con él ahí, pero Él que hace las ediciones y esas cosas, ¿no? Pero es eso Yo hablo Como maestra que estoy Lo que se pasa es que Tengo más facilidad de hablar Y se queda siempre esta parte conmigo, ¿no? Pues ahí le mandamos un saludo a Rafa Que ahora no nos pudo acompañar El suspenso Otra vez Bueno, ya, ya decía yo Ya regresé Ya regresé, bueno Decía yo que Que el dúo estranguloso Son las estrellas fulgurantes Parte del firmamento de estrellas fulgurantes Del cine experimental latinoamericano Son extremadamente conocidos en Por aquí Ojalá una vez más Aquí Claudia Para hablar De todo un poco, ¿no? No puede ser Voy a apagar mi cámara Porque igual Esta cosa Puede ser la que Ocasione todo esto Perfecto Yo creo que es eso Pero bueno Yo creo que es eso La cámara Pero bueno Decía yo Que Nos da mucho gusto Que estés por acá Claudia Gracias, Micha Es un placer estar con ustedes Una vez más Saludos a México A todos los artistas experimentales De cine de México Nuestros amigos Que están todos ahí Saludamos a todos Rafael No puede estar ahora Porque trabaja en una producción Con un amigo Entonces estoy acá Representando el dúo Estrangloscope Gracias por la invitación Ahora Micha Se fue Sí Sí ¿Michas está bien? Creo que La realidad A veces podríamos ir hablando Un poco sobre Yo vi Que Tienen un par de festivales Allí en Florianópolis Nópolis Ajá Sí Y hay este de Audiovisão ¿No? Tal vez podrías Contarnos Acá tenemos Algunos No sé cómo llaman ahí Son como unas premiaciones De gobierno De la ciudad De Florianópolis Santa Catarina Estado También ¿No? Que Hacen Que Enviamos como un proyecto Para hacer las cosas Y En los jurados ¿No? Y los jurados Que dicen Cuáles son Los ganadores ¿No? Entonces Año pasado Ganamos este de la ciudad De Florianópolis El fondo de cine De la ciudad Para hacer esta muestra Es una muestra Es una muestra pequeña De dos días Pero Es un poco distinta De las otras Que hacemos ¿No? Por ser más chiquita Y también por incluir Música Experimental Y Performance Y literatura Con La cosa De la poesía El vídeo ¿No? Y Libros Y todo más Fue como Una Pensando Que Lo experimental Se expande Para todas Las artes ¿No? Para Las editoraciones Las Revistas No sé si hablan de revistas También Son Publicaciones De artistas Cosas así ¿No? Entonces Que también Tiene un campo Expandido Más experimental Y las performances La danza Baile Cosas así Y ahí Tenemos Músicos También De improvisación Y queríamos Hacer como Una grande fiesta ¿No? Más Do que Un festival O una mostra Una grande fiesta Entonces Hicimos como En un Teatro Muy chiquito Así Y Y tenía como La La pantalla Y Podríamos Atravesar La pantalla Para Fuera De Teatro ¿No? Entonces Teníamos como Un Un Circuito Chico Así de De Atracciones Y Que se Cambiaban Y las Personas Se Encontraban Charlaban Tenía Espacios Para Hacer Cambios ¿No? En Conversaciones Y Con cerveza Y fiesta Y Mientras Todo Eso Exhibiciones De Video ¿No? Y Cosas Así Pero Fue Fue Buenísimo Es una Una Oportunidad De tener Más Gente Para Presentar El Cine Experimental Eso Es Lo Artificio La Estrategia Que Utilizamos Porque No sé Si Saben Pero Santa Catarina Que es Sur De Brasil Es Como Una De Provincias Más De Derecha Que Más Conservadores ¿No? Entonces Es Muy Trabajo Para Hacer Cambios En Las Cosas Y Pero Tienen Muchos Artistas De De La Esquierda Que Son Gente Buena Y Todo Más Y Que A veces No Tienen Como Mucha Cosa Distinta Y Con Una Propuesta Más Experimental Para Hacer ¿No? Y Gratuito ¿No? Que No Tenga Que Pagar Entonces Es Lo Más Importante ¿No? Que Estejamos Juntos Y Felices Y Sin Plata Entonces Es Un Chiquito Un festival Chiquito De Dos Días Es Más Para Hacer Este Contato Con Los Locales De La Ciudad De La Isla ¿No? Donde Vivimos Florianópolis La Otra El Otro Festival Que Tenemos Que Es Mayor Que Esto Es Lo Strangloscope ¿No? Que Tiene Lo Mismo Nombre Que Nosotros Este Es Un Festival Internacional Que La Última Edición Fue Virtual ¿No? La Última Edición Fue La Décima Tercera Y Y Y Tenemos Mucha Programación Muchas Oficinas Muchas Clases De Cine De Cine 16 De Revelado De Todo ¿No? De Digital ¿No? Con Experimentales De Japón De Italia Alemania Fue Fantástico La Última Edición Porque Estamos En El COVID Pero Teníamos Cómo Hacer Virtual Entonces Se Quedó Más Posible De Estar Con Personas De Todo El Mundo ¿No? Entonces Fue Bien Interesante Bien Productivo Este Festival Esta Mostra Strangloscope De Dos Mil De Nueve Creo Vinte Vinte Porque Si era El COVID Seguramente Era el Veinte ¿No? Vinte O Vinte Uno Ahí Hicimos Por Una Premiación De Rio De Janeiro ¿Sabes? Ahí Teníamos Plata Para Pagar Todos Todos Que Exibieron Películas Vídeos Los Maestros De Los Talleres ¿No? Entonces Todo Ganaron Plata Entonces Fue Fantástico Por La Primera Vez Teníamos Plata Para Pagar A Las Personas Que Hacen Arte ¿No? Que Hacen Cine Entonces Fue Muy Muy Bueno Es Lo Ideal Siempre ¿No? Claro Entonces Fue Perfecto Y Ahora Tenemos Una Otra Un Otro Festival Que Es Inflamable Que Eso Aquí Eso Inflamable En portugués Que Es Un Festival De Cortos En Super Ocho De Toma Única Experimental Y También Tenemos Como Hacer Con Plata Entonces Lo Que Hacemos Es Todos Los Participantes De Los 24 Participantes De Los Taller Hacen Cada Uno Su Film Su Corto En Super Ocho Experimental Toma Única ¿No? Y Ahí Hacemos Mandamos A San Paulo Para Hacer La Revelación Digitalización Y Después Tenemos El Festival Con Premiación Con Premiación No En Plata Pero ¿Cómo Llamas Ahí? Acá Se Llamó Trofeo Una Cosa Que Damos Así Como Primero Premio Segundo ¿Sabes? Como Los Fundos Tal Vez ¿No? Creo Que Carla Igual Quería Decir Algo Ah Ya Sí Pero Ahorita Que Terminar De Platicar Nos Festival Entonces Eso Los Festivales También Es Para Hacermos Difusión Producción Estar Con La Persona Y Hacer Como Una Una Forma De Que Los Experimentales Estén Más Junto De La Gente Es Eso Bueno Y Junto Con Eso Tenemos Nuestro Trabajo Como Cineastas Experimentales Que Hacemos Filmes Y Vídeos Experimentales Y Rafael También Hace Música Experimental Entonces Es Como Vivimos Todo El Tiempo Es Que Justo O sea Yo Pienso Pues Si A la Gente Muy Clavada En el Cine Experimental Y Todo Pues Obviamente Vas A ver Quien Es El Dúo Strangos Pero Creo Que Es Muy Importante También A Los Noveles O sea La Gente Novel En el Cintio Quien Se Van Interesando ¿No? En Ay Bueno ¿Y Qué Onda Con La Onda Experimental Y demás Pues Sí Que De Viva Voz O sea Tú Nos Cuentes Porque Nosotros Sabemos Que El Dúo Es Justo Una Un Equipo Muy Importante ¿No? Dentro De Este Medio Porque En Efecto Tiene Una Producción Bien Grande Bueno Tiene Un montón De Películas De Videos Hechos Todo En Este Sentido Experimental Muy Bien Realizado O sea De Repente O sea Siempre Como Mezclando Formatos Está muy Interesante Pues ¿No? Pero Justo A la banda Que no Que apenas ¿No? O que Igual Y tal Dice Bueno ¿Y qué Onda Con Este Rollo? Pues Tú Cuéntales Y cuéntanos A todos ¿Quién Es el Dúo Estrango Como Tal Qué Buena Pregunta Carlita Qué Buena Pregunta Nosotros Somos Una Pareja Que Vivimos Juntos A 20 Años Y Hacemos Cine Desde Que Empezamos Nuestra Relación Como Pareja Y Como Cineastas Entonces Son 20 Más De Más De 20 De Trabajo Y Todo En Experimental Y Intentamos De Estar Con La Gente Intentamos De Hacer Una Una Posibilidad De Que Latinoamérica Sea Una Realidad De Producción Y Difusión De Cine Experimental Así Como Hace Misha ¿No? De Agregarnos De Estamos Juntos Siempre Entonces Hacemos Relaciones Con Los Que Están Más Cerca Como Los Argentinos Los Uruguayos ¿No? Y También Con Los Hermanos De México Estuvimos Ahí No Tenemos Mucha Plata Para Estar Ahí Todo El Tiempo Pero Estuvimos Fuimos A Cuba Entonces Cuando Vamos A Un Otro País Sul Americano Tratamos De Filmar De Hacer Filmes De Estar Con Y Es Eso ¿No? Para Que Nuestra Tribo ¿No? Nuestra Nuestro Grupo Nuestra Familia De Cine Experimental Cada Vez Se Ponga Más Fuerte Y Pronta Para La Lucha La Verdad Es que Sí Cuando Vinieron Fue Una Experiencia Muy Interesante Porque Tomaron Un Taller Dieron Un Taller Dieron Una Master Class Mostraron Sus Películas Y Además Hicieron Un Video Acá En México Que Fue Acá En Tepoztlán Y Digo Sí Sí Eso Está Muy Interesante Pues Porque Es Aprovechar ¿No? Ahora Siga Que Lo Que Vas Aprovechar Al Máximo Todo Esto De Hacer Relaciones De Hacer De Producir Cosas Y No Solo Esto Sino Además Dejar Sembrada La Semilla De Lo Que Tú Sabes Compartir Tus Saberes Eso Estuvo Estuvo Maravilloso Y La Verdad Es que Aprendimos Mucho En Esa Ocasión Hay Una Cosa Que Siempre Ponemos De Ejemplo Ya sea Que Platiquemos Con La Gente En El Podcast O En Los Talleres O Las Actividades De Ultracinema En General Que Se Compone Con Lo Que Se Tiene Y Esa Esa Básicamente Yo Creo Que La Mano Que Fue Un Poco Lo Que Hicieron Acá En Tepos Vienen Y Hacen Una Película Con Un Celular Si Tienen Pedazos De Película De Material Fílmico Si Tienen Pedazos De Película En Video Ustedes Van A Hacer Una Película Con Eso O Con La Mezcla De Todo Eso Que Es Parte De Lo Maravilloso Que Nos Nos Con Diapositivas Con Fotogramas Fitogramas Lo Que Sea Entonces Eso Ha Hido Una Gran Enseñanza Para Nosotros La Verdad Esa Esa Manera De No Estar Esperando Que Es Justo Una De Las Críticas Que Siempre Hemos Hecho Al Cine Tradicional Que Están Esperando Que Si El Presupuesto Que Si La Cámara Que Si El Equipo Que Si No 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 Esta Forma De Hacer Cine No Te Detienes No O sea No Tienes Por qué Detenerte Puedes Hacer Una Película Experimental Prácticamente Con Cualquier Cosa Casi Casi Como Cuando Vas Al Bosque Tienes Que Encender Una Fogata Con Con Un palito Y Una Ramita Y Hojitas Casi Casi Así Es Como Puedes Prender La Fogata Del Cine Experimental Con Con Una Imagen Incluso Una Secuencia De Treinta Segundos De Video Puedes Armar Una Cosa Que Que Bueno Y pues Gracias Claudia La verdad Es que Eso Ha sido Esa Visita Suya Dejó Dejó Una Estela De De Cosas Maravillosas Que Se han Ido Cosechando Se han Ido Cosechando Se han Ido Bueno Se ha Ido Creciendo Al Grado De que Ahora Podemos Cactarnos De Ser De Los Pocos Países Latinoamericanos Elemental Este Año Limcine Sacó Una Convocatoria Y Estamos Muy Contentos De Queremos Pensar En Nuestros Sueños Guajiros Queremos Pensar Que Las Once Ediciones Pasadas De Ultracinema Algo Impactaron En Todo Esto No No Nos Echamos El Cato Pero Todo Impacta Sabemos Nosotros Que Todo Impacta Todo Que Vivimos Y Trocamos Cambiamos Es Es Afecta Nosotros Nuestro Trabajo Cómo Pensamos Cómo Sentimos Estar En México Fue Como Una Afectación Total Los Temblores Que Jamás Habíamos Sentido Y Estado Con Temblores Lo Carnaval De Tepos Y Todo Eso Muy Rico De Cultura Y Todo Más Es Una Inspiración Total Y Nosotros Siempre Pensamos Yo Y Rafael En Hacer Las Cosas Con Las Otras Personas Siempre Intentamos Incluir Los Otros En Nuestro Trabajo Ahora Mismo Nosotros Hicimos Un Corto En 16 Milímetros Con Los Indígenas De Santa Catarina Hicimos Un Revelado Ecológico Con Ellos Entonces Lo Que Aprendemos Ahí Utilizamos Ahora Entonces Todo Muy Importante Todo Que Lo Vivimos Por Lo Revelado Del Taller Que Teníamos Ahí En Ciudad De México Fue Importante Todo Es Importante Todo Es Un Camino Para Pensarnos Y Hacer Una Cosa Todo El Tiempo Y Con Los Indígenas Trabajamos Con No Sé Cómo Hablas Eso Partilla Cuando Se Cuando Se Hace Lo Trabajo Juntos No 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 Fue Colaborativo Colaborativo Total Porque Ellos Filmaron No Nosotros Ellos Filmaron Desde Apenas Enseñamos Cómo Filmar Y Ellos Hicieron La Captación De Sonido En La Mata En La Floresta Cosas Así Entonces Todo Eso Es Muy Importante Estuvieron Con Yo Conseguí Trazer De Porto Portugal Ricardo Leitch Que Hace Revelación Porque Teníamos Como Una Relación Con La Secretaría De Cultura De La Ciudad De Porto En Portugal Entonces Pudimos Traer Acá A Ricardo Leitch Que Trabajó Con Nosotros En Esta Película Entonces Un Portugués Con Los Indígenas Entonces Teníamos Como Todas Las Cuestiones De Post Colonialismo En La Película Y Las Relaciones Con Las Personas Entonces Es Muy Interesante Pensar Todo Eso Estar Juntos Y Vivir Como 15 Días Juntos Con Ellos Viviendo Con Ellos Haciendo La Comida ¿No? Que Eso Es Lo Que Importa Porque Así También Conoces Toda La Cultura Del Otro Puede Hacer Los Cambios ¿No? Y Es Un Placer Total Aprender Es Siempre Un Placer ¿No? Sí Pues Ese Intercambio Es Importantísimo ¿No? Es Importante Digo Ahorita Con La Pandemia Sucedieron Muchas Cosas Incluso Al Interior De La Comunidad Experimental Han Sucedido Cosas Muy Extrañas Pero Porque Siempre Vernos Aprender Uno Del Otro Estar Como Incluso Viendo Las Películas Juntos Es Una Experiencia Insuperable Pero Bueno Antes De Seguir Platicando Claudia Sobre Esto Y Más Vamos A Tener Que Hacer Una Pequeña Pausa Para Ver Si En Este Espacio De Aquí Que Lo Editemos Conseguimos Algún Patrocinador Que Nos Que Nos Vuelva Millonarios No 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 Creo Que Eso Suceda Pero Bueno Algún Día Alguien Nos Y Regresamos A Nada Es Original El Podcast Más Pirata De Las Redes Ayudanos A Seguir Haciendo El Podcast Más Pirata De Las Redes Visita VoyMeACoji.com Barra Ultracinema Y Compra Un Boleto Para Apoyar A Nuestra Causa Y Seguir Hablando Del Cine Experimental Y Sus Derivas Ya está Listo Regresamos A este Capítulo De Nada Es Original Con La Presencia De Claudia Cárdenas Que Es Parte Del Tuvo Strangloscope Y Estamos Aquí Platicando Con Ella Y Con Camila Perales Y Carla González Y Pues Bueno Nos contaste Ya Un poco Lo Que Es El Dúo Lo Que Hacen Las Múltiples Cantidad De Actividades Organizan Talleres Organizan Festivales Hacen Sus propias Películas Tienen Su propia Creación Y Ya Decíamos Son Un referente Pues Para En muchos Sentidos Para Para Los Para Toda Latinoamérica Ya Decíamos También Que Aprendimos Mucho De Su Visita Y Hemos Pues Llevado Al Máximo Su Filosofía De Crear Con Lo Que Se Tiene Y Bueno La Verdad Es que Si Ha sido Una Una Experiencia Muy Interesante De De Conocerlo De Trabajar Con Ustedes Pero Yo Aquí En Este Punto De La Vida Estoy En Este Año Que Está Muy Muy Que Pinta Bien Que Pinta Maravillosamente Este Si Tengo Estoy Estoy Un poco Dolido Claudia Estoy Un poco Dolido Y Tengo Que Sacarme Ese Dolor De Mi Pecho Y Ahorita Que Te Tengo Aquí Que Nadie Nos Escucha Tengo Que Decirte Que Si Sentí Feo Cuando En El 2020 Cuando Estaba La Pandemia Todo Lo Que Daba Yo Hablábamos Con Hablábamos Con Ustedes Y Los Veíamos Tristes Y Aconcojados Porque No Podíamos Salir Y Yo Los Invité Vamos A hacer Un En Vivo Vamos A Juntarnos Vamos A Preparen Algo Para Que Hagamos Una Cosa Ahí Locochona De Ustedes Con Sus Cosas De Cime Expandido Y Pues Tú No Tienes Idea Do Que Es Bolsonaro En La Vida De Un Artista No Imagino Imagino Que No Es Fácil De Que Es La Dolor Déjame Terminar Mi Sesión De Psicoanálisis Ahora Nuestro Muestro Bump Es Especialista En Esos Temas Entonces Yo Insistiendo Les Vamos A Hacer Algo Y Bueno Ustedes Muy Deprimidos Total Que Pasó Ultracinema No Se Pudo Realizar Y De Repente Como En Capítulo De Chismes Me Entero Que Van Estar En Otro Festival Acá En Que Tristeza Que Mala Onda Lo Que Se Pasó Fue Que Eric Nos Invito Para Hacer Una Performance Y Fue Una Mierda Total Porque Fue Una Performance Virtual Y Lo La 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 Internet Se Calía Todo El Tiempo No Entonces No Se Quedó Nada Visible Entonces Puede Decir Que Lo Que Hicimos Con Eric No Resultó En Nada Ok Ok Está Bien No Pero Bueno Tenemos Que Preparar Algo Hola No Te Oye Calaudia Pero Aquí Está Para Saludarte También Una Invitada Especial Que Te Conoce Muy Bien Mi Amiga Este Pero Bueno Tenemos Que Preparar Yo No Me Puedo Quedar Con Esa Espina Clavada De No Haber Podido Tener Al Dúo Strangloscope En Ultracinema Entonces Tenemos Que 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 Lindo Gachito Va Ser Una Ciudad Muy Pequena Que Se Llam Itajai Que Es Un Puerto Chiquito Que Tengo Cerca Acá Y Ahí Tiene Poca Plata Para Traer Todos Los Amigos Que Queremos ¿No? Pero Pero A Un Otro Festival En Río Que Es El Dobre Que Creo Que Está Haciendo Como Una Una Búsqueda Por Los Artistas Que Van Llamar Para Próximo Año Y Quieren Hacer Como Un Encuentro Latinoamérica Ok Entonces Lo que Pensé Es Que Podemos Con El Tiempo Que Tenemos Ahora Pensar En Hacer Una Relación En Serio Con Los Mecanismos De Cultura De México Para Hacer Como La Embajada De Acá Cosas Así Para Ver Que Si Intentamos Traer ¿No? ¿Por Que No? Porque Siempre Tiene Que Ver Lo Mismo Que Viene Con Su Plata Todo El Tiempo Ellos Pueden Venir Entonces Tú Puedes Venir También ¿No? Con Una Ayuda De 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 Embajada Cosas Así Creo Que Eso Es Más Interesante Y También Se Penso Que Todos Todos Los Festivales De Experimental ¿No? Latinoamericanos Deberían Encontrarse ¿No? Estar Juntos Para Hablar De Los Mecanismos De Difusión ¿No? Como Hacemos La Difusión De Los Cine Experimental Latinoamericanos Es que Digo Yo no sé Qué iría Aportar Porque Yo En realidad No No Sé No Sé Yo Más Bien Pensarían Traerlos De Nueva Cuenta Para Que Ustedes Hagan Aquí Esto Que Queremos Hacer Pero Ahí 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 Yo Quiero Estar Siempre Yo Cambiaría Mi Vida Para Estar En México Para Siempre Y Lo Que Lo Que O sea Uno Te Imaginen Sería Fantástico Traer A Camila Traer A Daniel Alillo A Efraín A Este Colega De Cuenca Que Se me Acaba De Escapar Su Nombre No Sé Sería Una Locura Pero Bueno Pues Mientras Las Podemos Hacer Virtuales El Año Pasado No La No La Hicimos No Sé Por qué Razón Pero Sí Estos Espacios Son Más Que Necesarios De Intercambio De 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 Diálogo Entre Nosotros Los Colegas Precisamente Estuvo Cristiana De Dobra Este También Participando En esta En esta Tertulio Pero Bueno Ya que Llegamos A ese Punto Te Digo Estaría Fantástico Yo Más Que Encantado De Visitarles Pero Tenemos Que Encontrar La Fórmula Para Que Podamos Tener Presencia De Como Sea No Sé De Alguna Forma De Ustedes En El Festival Porque Siempre Sería Interesante Y Aprovechar Así De Sabes Que Estaría Bueno Está Más Cerquita Que Se diera Una Vuelta Por La Paz Que Se diera Una Vuelta Para El Festival De Cine Radical Porque Siento Que También Los Colegas Por Allá Aprenderían Muchísimo De Ustedes Ese Está Más Cerca Entonces Ahí Mover Los Hilos A Eso Quería Llegar Ya Buenísimo Te Te Vi La Cara Camila Te Vi La Cara Ahí Este Haciéndote Las Manitas Así Como Mosca Para Pero Sabes Sabes Que No Es Tan Cerca No Bueno Más Cerca Que México Si Pero Como Nosotros Estamos Sur Sur De Brasil No Entonces Muy Lejos Muy Lejos Pero Es Eso Vamos Intentar Hacerlo Intentamos Una Otra Vez Con Los De Cuenca Pero No Resultó No Tenían Plata Para Siempre El Problema Es La Plata No Porque Tampoco Ganamos Mucha Plata Para Más Do Que Pagar Las Contas Comer Es Cosas Es Una Mierda Mismo Pues Si Pero Bueno Ya Encontraremos Fórmulas Vamos A mentalizarnos Vamos A lanzar La llamada Al Universo Aquí Por Ejemplo Ya Ya Les Dije La Anterior Vez Que No Hay Fondos Para Cien Experimental E Incluso Muchos Cineastas Terminan Endeudados Por Los Fondos Que Reciben Entonces No Sé Pero Tal Vez Hagamos Algún Tipo De Maniobra Mágica En El Festival De Cine Radical Y Tal Vez Pueden Venir Pues A La Paz Sería Buenísimo Porque Es Es Importante Hacermos Los Circuitos Por Latinoamérica Para Nosotros Es Muy Importante Hacer Eso Y Ahora Más Cada Vez Más Es Importante Que Estamos Todos Juntos Para Que La Política Y La Arte La Cosa Tiene Que Caminar Juntas Pues Mira Vamos A No Sabía Esto De Los Colegas De Dobra Pero Pues Vamos A Volver A Plantear Nuestra Nuestra Tertulia Ahora Que Está Un Amante De Latinoamérica Amante Acérrimo De Latinoamérica Que Vive En Montreal No Sé Por Qué Pero Bueno Acaba De Llegar Con Toquemos Unas Trompetas Triunfantes El Maestro Bunt Hola Qué Tal Hola Cómo Estás Para El Maestro Bunt Mucho Gusto No Está En Canadá Está En Canadá Ahora Estoy Hasta Acá Pero Pues Es Habla Francesa Entonces También Podría Ser Latinoamérica Entonces Pero Ellos No Quieren Pero Pero Bueno Pasan Muchas Cosas Como En Latinoamérica Entonces Pues Bueno Aquí Estamos Con Mucho Gusto Porque Además Pues Es Un Podcast Que Celebra No Solo El Cine Sino Que Está Muy Próximo El Cumpleaños De Camila Que Fue Hace Unos Días Y El Cumpleaños De Claudia Que Fue Ayer Entonces Pues Vamos A Hacer Fiesta Este Día Ya Traes El Tequila No Como Es Tequila Mezcal 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 Cuanto Más Mezcal Mejor Buenísimo ¿Qué onda Antonio ¿Cómo Te fue En tu Ensayo? Ya Te ganaste ¿Qué Primes Dan Allá Los Canadienses A Los Actores? Hay Dos Uno Se Llama Jeannie Que Es Para El Cine Anglófono Y Otro Se Llama Jumó Que Es Como Gemelos Trae la traducción De Gemelos Que Es Para El Cine Francófono Pero No Esto Es Teatro Entonces Eso Bueno Ahora Es Actor De Teatro En Canadá Antonio Pues Nunca Nunca Me Lo Plante Pero Cállate Que Sales Tú En Tus Propios Cortos ¿Cómo Que Nunca Te Lo Plante Pero El Cine No Es Teatro Teatro Es Otra Cosa En Vivo Con Mucha Gente Ahí Es Más Difícil Tenemos Que Conseguir Esa Grabación Secreta De Su Última Hora De Teatro De Maestro Para Echarle Un Ojo A ver De Que Lado Más Cala Iguana A ver Si es Tan Buen Actor Como Cineasta Experimental Pero Bueno Pues Ya Platicamos Largo Y Tendido Con Claudia De Algunas Cosas No sé Antonio Si Tú Tenías Algo Que Quieres Preguntarle A Claudia Yo Si No Se Si Ya Se Habló Pero Yo Creo Que Las Iniciativas De Los Festivales Es Como Lo Que Luego Es Más Luego Es Es Muy Complicado Y Ustedes Tienen La Mostra Estran Los Cope Tienen Inflamable Cómo Cómo Ha Sido El Desarrollo De Estos Dos Proyectos Sabemos La Situación En La Que Estuvo Sumido Brasil Durante Pues El Régimen Este Tremendo De Bolsonaro Y Las Artes Era Lo 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 Menos Desinteres O Cómo Cómo Tiene Acá En Santa Catarina Tenemos Un Fondo Que Un Premio Se Dice También Una Premiación De Proyectos Que Que Tienen Jurados Que Dicen Cuál Proyecto Es El Ganador Para Hacer Las Cosas Como Difusión Producción De Cine Entonces En Difusión Mostras Festivales Cosas Así En Santa Catarina Donde Vivimos Y Ahí Fue Que Conseguimos Ganar Una Primera Edición De Inflamable Los Jurados Nos Poner Nos Estábamos Como Se Dice Suplentes Suplentes Estaban Como Suplentes Porque Los Jurados Decían Que Las Observaciones Que No Existía Super Ocho Como Hacer Un Festival De Super Ocho Si No Hay Más Películas Super Ocho Uno De Los Jurados La Observación Y La La Nota Que Nos Dio Fue Como Eso Pero Una Otra Persona Que Ganó El Festival Ganó Otra Premiación De Corto Y Ahí Prefirió Hacer El Corto Y Ahí Subimos Y Ahí Ganamos La Primera Edición Y Ahora Estamos En Segunda Pero Ya Ganamos La Tercera Entonces Tenemos Ya A Continuación Para El Otro Año Hacer La Tercera Edición No Es Mucha Plata Pero La Plata Es Para Hacer Un Taller Con 24 Películas Los Prestamos A Los Alunos La Cámara Super 8 Tenemos Tres Entonces Prestamos Las Cámeras Salen Van Hacer Sus Películas Nos Vuelven Vuelven La Cámeras Las Películas Le Enviamos A Super Off El Laboratorio De San Paulo Y Hacen El Revelado Y La Digitalización De Material Y Después Entonces Hacemos La Exhibición Con Jurados Cosas Así Para Que Haya Más Interés De Los Que Hicieron Taller De Estar Ahí Entonces Es una Fiesta También Y Hacen Todo Con Con Que Lo Con Que Pagamos Nosotros Con Lo Lo Que Ganamos De La Premiación Entonces Es Eso Lo Que Ganamos Pasamos Para Hacer Más Películas Cada Vez Más Tendremos Más Gente En El Taller ¿No? De Y Hicimos Esta Cosa Que Es Hacer En Toma Única Experimental ¿No? Para Que Hay Una Producción De Super 8 Experimental Donde Vivimos Que Es Lo Más Importante ¿No? Las Personas Aprenden Lo Que Es Experimental Aprenden A Hacer Cine En Super 8 Piensan Con Una Otra Parte Del Cérebro Para Hacer Lo Experimental Entonces Es Muy Importante Salen De Esa Cosa Más De Producción Comercial ¿No? Y Se Encuentran Finalmente Con Ellos Mismos Haciendo La Cosa Más O Menos Eso Y Es Un Placer ¿No? Claro Que Es Un Placer Hacer Festivales En Que Las Personas Pueden Hacer Películas ¿No? Que Es La Gran Virtud Que Penso De Flamada ¿No? Yo Justamente Tengo Una Amiga Que Gracias A las Redes Conocí Pero Ella No sé Si es De La Paz Pero Es Boliviana Y es Animadora Ana Ana Sí Ana Y Ella Me Contaba Un Poco De Su Experiencia Que Para Ella Era Como Muy Loco Grabar Su Película En Dieciséis Era Como Todo Algo Muy Distinto ¿No? Y Que Se Sentía Además Muy Impulsada A Tratar Las Cosas De Manera Diferente ¿No? Que Creo Que Es Mucho El Espíritu No Es Dieciséis Es Super Ocho El Festival Pero Sí Pero Antes De Ella Hacer Esta 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 De Super Ocho De Inflamable Hicimos Otros Talleres Acá Como De Hacer ¿Cómo Llamas Mismo? Mismo Ahora Me Fuyo ¿Cómo Es? Cuando Cine Sin Cámara ¿No? Cuando Tenemos Los La Película Y Ahí Hacen Las Cosas Y Como Ella Es De La Animación Es Como Una Loca Así Que Pega La Lupa Y Hace La Cosa Muy Chiquita De Animación Entonces Ella Es Como Una Gran Artista ¿No? Es Una Potencia La Chica Nosotros Amamos Muchísimo Ana Es Una Revelación Para Nosotros Conocerla Y Tenerla Junto ¿No? Ella Fue La Persona Que Hice La Artista Que Hice Los Trofeos Que No Sé Cómo Llaman Ahí La Premiación ¿No? Que Fueron Como Unos Cuadrinhos Así Una Cosas Así Que Ella Hice Con Material Reciclado Reciclado La Premiación Para Sonido La Premiación Para Mejor Película Mejor Todo Ella Que Hice La Premiación La Invitamos Porque Tiene Esa Capacidad Y Esa Potencia Artística ¿No? Una Chica Fantástica La Queremos Muchísimo Ya Ves Claudia El Mundo Es Bien Pequeñito Entonces En Una De Esas Logran Brincar Desde Florianópolis Hasta La Paz Entonces Bueno Hay que Mentalizar Estamos Prontos Para Nuestras Energías Al Universo Para Que Esto Suceda Ay Ya Me Vi Bien Hippie Es Que Estoy Viviendo En Tepoztlán Yo Creo Que Es Por Eso Pero Bueno Maestro Bund No sé Si Ya Nos Traslapamos No sé Si Se Quedó Usted Con Ganas De Contestar No sé Si Le Respondió Su Pregunta Sí No Me 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 saber cómo pues cómo fue cómo fue el panorama el panorama experimental brasileño durante pues este terrible régimen de Bolsonaro que 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 y bueno vemos 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 en los trabajos de ustedes pues también como una y creo que lo estaban comentando una conciencia política como fue luchar contra contra este régimen desde el fin Terrible 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 Fue como Estábamos con mucho miedo de morir de COVID, ¿no? Y estábamos con mucho miedo de quedarnos vivos con Bolsonaro Entonces como un paradojo total en la vida de los otros, ¿no? Porque fue como una pesadilla, ¿no? Una cosa tremenda Y es un idiota completo, un imbécil, ¿no? Entonces, pero imbécil con toda la militarización con él, ¿no? Entonces peligrosísimo Y eso fue muy difícil para todos, ¿no? Y es eso Ahora respiramos un poco mejor porque tiene Lula, ¿no? Pero todo eso que se pasó, que ustedes saben, ¿no? En Planalto, con la destrucción de los bolsonaristas de derecha, ¿no? Que fue terrorismo total Que también es algo que está amenazando toda la política brasileña Pero no podemos olvidar que no estamos esperando el golpe El golpe ya sucedió con Dilma, ¿no? Ese es nuestro mayor problema político en Brasil Porque el golpe de Estado ya tuvimos en el gobierno de Dilma Entonces es muy instable todavía la situación política en Brasil Pero seguimos haciendo las cosas, ¿no? Mientras la pandemia La clase artística intentó y consiguió ganar alguna plata Acá llamamos editales, cosas así, premiaciones ¿No? De trajetoria artística Entonces mandamos como la currículum vitae, ¿no? De nosotros Y ahí recibíamos algo para vivir sin trabajar Porque no podíamos salir Algunas cosas se pasaron bien Porque la clase se unió así demasiado para erigir Erigencias, ¿cómo se llama? Erigencias Como es difícil ser rota y que no es rota Exigentes 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 Erigencias Erigir De el gobierno Algo para que nos quedásemos vivos, ¿no? Sin trabajo Entonces fue bien Fue bien Pudimos hacer cosas sin cámara en la casa, ¿no? Hicimos muchos vídeos A partir de fotogramas de la internet Como hicimos No Justice, No Peace Por el asesinato de George Floyd Hicimos cosas así muy políticas Para tener como Hacer como una respuesta cualquiera Para lo que sucedía Trabajamos con materiales antiguos Ahí de filmaje que hicimos en Cuba Y ahí hicimos Viva la Revolución Porque queríamos mucho poner la habla de Fidel, ¿no? Y que la habla de Fidel fuera como total lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, como él sabía de todo lo que se pasaba, ¿no? Y como es importante la habla de Fidel sobre el colonialismo, sobre el capitalismo, sobre todos los males de la civilización Y como estamos nosotros latinoamericanos, perdidos, ¿no? Con este jugo, juego, no sé qué decir De capital, ¿no? De los bancos, de toda esa gente que está por detrás del poder, ¿no? Y es eso Y ahí seguimos haciendo lo que sabemos, ¿no? E intentando reaccionar de algún modo con lo que tenemos Y ahora un poco mejor Porque todos vacinados podemos salir y hacer la cosa una vez más Como los festivales y hacer películas Ahora mismo Rafa está en filmaje, ¿no? Con amigos Es eso Vamos Y Claudia, Claudia, ¿cómo ¿Cómo el cine experimental les ha ayudado para resistir a todo eso? Llegó, ahorita ya hablaste, ¿no? Es un poco diferente, estamos esperando que No, creo, creo que Creo que No es una ayuda Propriamente Pero vivimos Los que hacemos cine experimental Vivimos adentro de una Otra forma de pensar la cosa, ¿no? Claro De cualquier, cualquier forma Hacemos con Muy cerca de lo que sentimos y vivimos, ¿no? Hacemos cosas que son más abstratos Pero son cerca de la imaginación de lo que se pasa en el presente Entonces, es todo muy Muy cercano de la realidad Mientras no sea documental, no sea convencional, no sea nada de eso, ¿no? Es muy cerca de la vida Entonces, es como Como existimos Haciendo lo que hacemos, ¿no? Entonces, cuando cambia La política Seguimos haciendo lo que hacemos, ¿no? Cuando nos sentimos amenazados Seguimos haciendo lo que sabemos No hay posibilidad de hacer otra cosa, ¿no? Es lo que hacemos Es lo que nos interesa, ¿no? Es nuestra mirada Y las herramientas que tenemos para hacer arte Son estas, ¿no? Esas son las que dicen más Para nosotros De cómo existir, resistir, ¿no? Y seguir Haciendo cosas que Meio que abran los ojos de los otros, ¿no? Creo que siempre es bueno La juventud que recibimos en las mostras En los festivales Siempre se queda así como ¡Wow! ¡Oh! Descubrí algo fantástico Que no pensaba que existía ¡Wow! ¿No? En esa otra mostra Entraron como un grupo así de doce Niños, ¿no? Meio punk Meio hello kid Meio Japón Meio punk ¿Sabe cómo es? Pero se quedaron así locos ¿No? ¡Wow! ¿Qué es eso? Eso sí Ten algo que hay Que es importante ¿No? Esas son las cosas que pasan así Las personas van Descubren la cosa Un año después Dos, diez, vinte No sé cuándo La cosa viene ¡Wow! Ahora Está en mi tiempo de hacer ¿No? Y es eso La vida es así ¿No? Los encuentros Las miradas Se transforman Todos nos Sufrimos metamorfosis En el tiempo Todo Nos quedamos viejos Pero jóvenes Es eso Es la La vida En creación ¿No? Lo experimentar Exacto Siempre empezando Es maravilloso Escucharte Claudia Porque siempre O sea Estás llena de sabiduría Y eso Nos Nos nutre mucho Y pues qué bueno Qué bueno que Estás por acá con nosotros Y pues vamos a inventar algo ¿No? Vamos a inventar algo Para 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 colaborar Este Para hacer algo Este Colectivo Con 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 El radical Con La muestra Con 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 Lo que sea Porque Hemos estado Pues haciendo mucho hincapié En eso ¿No? Nosotros Desde Desde el festival Haciendo proyectos Colectivos Colaborativos Ya participamos En una En un ejercicio Muy interesante Que precisamente Los Capítulos anteriores Tuvimos a A Colegas colombianos Con los que hicimos Una película Colectiva Y Esta otra Película El desierto de Simón Que fue así Un llamado Pues Más bien Latinoamericano Donde hubo gente Incluso de España Que nos mandó su corto Y el maestro Bund En celebración Del Del centenario De Jonas Becas También Ideó Un proyecto En donde hubo Participación Internacional Entonces Esa Esa cosa Siempre la La tenemos Ahí En la mira Que pues hay que inventar Maneras de De podernos seguir Juntando Para Para crear Y resistir Porque sí Resistir Resistir Porque pues Como bien dices Igual Igual acá No O sea Ahorita Este año El año pasado Pues el 2022 Tuvimos la suerte De ganarnos un apoyo Porque afortunadamente Las autoridades Están viendo Con más seriedad Con ojos más Más Diferentes Con ojos diferentes Al cine experimental Entonces ya Ya tuvimos un apoyo Ahí para Poderlo difundir Y entonces Pues bueno Nos permitió Ciertas 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 Cosas En ese sentido En esa parte Del proyecto Pero De cualquier manera El festival Lo hacemos Con tres pesos ¿No? Digo ahorita Aquí Estamos Curiosamente Por azar Es el destino Es el tercer capítulo Del año Y es el tercer capítulo En donde estamos todos Pero no siempre se puede ¿No? Siempre se puede Que estemos los cuatro Pues porque tiene uno Que buscar Otras Otras Cosas que hacer ¿No? No podemos Para vivir ¿No? Es difícil Sí La La Estrangloscope El festival De nosotros Las doce Ediciones Fueron sin plata Con toda la gente En nuestra casa Entonces venían de México Venían de Inglaterra Venían de toda la parte Se quedaban en nuestra casa Una locura Pero Ótimo Buenazo ¿No? Porque estar con los otros Pero Como Una dádiva Una cosa así Fantástico ¿No? Entonces Dime Dime No, no Entonces Lo que ganamos Es estar con el otro ¿No? Entonces No tiene Nada Que pague Sí No, no No tiene precio Te iba a preguntar Y entonces Ahorita están dedicados A hacer estos otros Festivales ¿Y qué pasó Con la La mostra? Entonces La Estrangloscope Solo Tenemos ahora Una plata Chiquita Para hacer En esta ciudad Pequeña Cerca de acá En Tajaí Pero vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo. Y vamos a intentar a veces, si robamos, se dice, sacamos de dobra los invitados, porque como tienen plata, ya hablé con ellos, ¿no? Con Lucas. Ah, ok, ok, ok. Claro, claro. Para nuestra casa. Allá no son envidiosos como en otros lados, ¿verdad, Maestro Bund? Maestro Bund. ¿Qué estás comiendo, Antonio? ¿Qué estás comiendo? Estoy comiendo una galleta. No me doy tiempo a comer, pero sí, es cierto que hay mucha envidia. Maestro Bund es nuestro chaplin. No, es Bunter, Bunter Keaton. Bunter Keaton, es eso mismo. Pero bueno, pues qué maravilla, Claudia. La verdad, estamos muy contentos de tenerte por acá. Vamos a tener que hacer una breve pausa de nuevo, porque bueno, el Maestro Bund llegó tarde y no nos prestó su cuenta de Zoom, la chida, la de paga. Entonces, este ya se va a volver a acabar. Pero bueno, mientras regresamos y ponemos a ver qué cosa ponemos a la hora de editar este capítulo, quédense pensando los posibles patrocinadores allá afuera, que en este espacio en el que vamos a poner alguna cosa para que parezca que es un comercial, ustedes pueden tener un espacio ahí en este capítulo. Y bueno, no en este, sino en el resto de los podcast. Mientras tanto, a la gente que nos escucha le vamos a pedir, le vamos a recordar que se tienen que suscribir, que tienen que compartir este podcast, que se lo tienen que poner a su abuelita, a su tía, para que aprenda de cine experimental, para que conozca más sobre esto, para que sepa que existe. Y además nos den horas de visionado y algún día, en un futuro no muy lejano, unos tres, cuatro años, podamos monetizar el canal de YouTube. Y entonces sí, nos daremos la gran vida y podemos irnos todos juntos a Florianópolis. Pasamos por Camila a la Paz. A la isla. Exacto, pero no puede suceder si ustedes no comparten. No nos podremos dar a esa gran vida de viajar a los festivales si ustedes no comparten este podcast. Así que por favor, compártanlo, denle like y escuchen el resto de los capítulos que todos están por demás emocionantes y divertidos, porque en nuestro boom siempre se saca un chiste de la guantera. No puedo decir de la chistera porque no usa, pero siempre trae ahí alguna, alguna grasejada que hace más ameno este podcast. Regresamos después de esta breve pausa. Y bueno. No tiene publicidad de mezcal. Deberíamos, ¿verdad? Deberíamos conseguirnos un... Puedo menos que nos den un mezcal para que podamos hacer un podcast más divertido. Ah, claro, claro. Y mande uno a los invitados. Claro, lo vamos a buscar, lo vamos a... Vamos a poner a Carla que es con mi relacionista. ¿Sabe que mezcal no llega en Brasil? No tenemos mezcal en Brasil. No, pues vamos a ver cómo le hacemos. No llega acá. Solo tequila. Mezcal, nada. Ya vamos a buscar la fórmula. Ayudanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita voymiacofi.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. Pues bueno, regresamos después de esta pausa forzada porque el maestro Bunt andaba ensayando su obra de teatro y no nos prestó su cuenta la de paga. Pero bueno, aprovechamos esta pausa para reorganizarnos y aunque nos encantaría seguir platicando con Claudia, podríamos pasarnos largas horas platicando con ella sobre todo tipo de tópicos. Pues en principio no tenemos un mezcal a la mano, como ya dijimos, eso nos impide seguir platicando a gusto. Y para terminar, pues bueno, es un podcast y no queremos que la audiencia se canse de escuchar nuestras filosofadas. Y bueno, pues no sé, maestro Bunt, no, bueno, tú acabas de llegar, más bien Camila, Camila, que es la más juvenil y rozagante de los miembros de este podcast. No sé si tienes algún comentario, pregunta, sugerencia, petición, antes de irnos a dormir. Creo que siempre es lindo conversar, conocer a más personas que trabajan en el cine experimentales. Es difícil, como contaba también Claudia, pero también motiva bastante a seguir creando, ¿no? Y eso que nunca dejemos de crear a pesar de todas las circunstancias con las que tenemos que lidiar como personas latinoamericanas en general. Hay que abogar, porque para ver cómo le hacemos, contribuimos desde acá, que Claudia y Rafael se den una vuelta por la paz. Estoy convencido de que sería una experiencia maravillosa para todos los colegas por allá. Bueno, pues antes que nada agradecer, como siempre, a la presencia de cada una y cada uno aquí en el podcast. Gracias a Claudia, a Camila, a Buntamicha, que estamos aquí reunidos. Y pues muchas gracias también a Claudia, sobre todo por este chance que nos dio de platicar con ella, porque en efecto es muy rico escucharla, escuchar la experiencia allá en Brasil y demás. Igual que Camila, me quedo con esta parte de crear en cualquier condición, ¿no? Que creo que también lo decía el Bukowski, ¿no? Crear en cualquier condición, o sea, no importa si tienes o no tienes lana, si no sé qué, no sé cuánto, qué condiciones existen en donde estés, pues tu creación no tiene por qué parar, ¿no? O si para, pues está bien también, pero que no sea condicionado en sí por las cuestiones que suceden afuera, ¿no? Puesto que igual la creación de algún modo es necesaria para expiar todo lo que nos sucede adentro también. Entonces, creo que eso es algo súper importante. Hubiera estado muy chido platicar más sobre justo esta pregunta que Buntamicha había hecho sobre este periodo bolsonaresco de terror para Brasil y para todos los latinoamericanos que veíamos desde lejos. No manches, ¿no? Pero bueno, pero pues ya habrá otra oportunidad, así que pues ya ahondaremos en cómo va la cosa por allá y todo el asunto. Y pues ya, muchísimas gracias y seguir haciendo cosas. Eso. Sí, justo la idea, pues es también no agotar los temas para que haya al menos ese pretexto para poderlos volver a invitar y a ver si ahora sí ya nos puede acompañar Rafa también, que como decía Claudia al principio es más callado, pero de repente con un mezcal en la mano ese joven se suelta y avienta también unas perlas de sabiduría, que bueno. Y si miren nuestras películas y videos que están ahí en todo, ¿no? Están en Vimeo, Duestrangloscope en Vimeo. En su página, ¿no? Tienen también un YouTube de Festival Inflamável, con todo lo que se pasó en la primera edición. Ahora en marzo tenemos la segunda. Tienen su película, su sitio web, ¿no? También ahí. ¿Hola? Tienen su página web, también tienen ahí material. Sí, están un poco desactualizadas, sí, entonces creo que en el Vimeo se puede encontrar. Y hablen con nosotros, ¿no? Menden e-mails, Whatsapp, Instagram, ¿no? Tomen las redes, Facebook, hablar, ¿no? Charlar, pensar junto, hacer películas junto, mismo que a distancia. No, estoy con un problema tal, con la cámara X, ¿qué puedo hacer con eso, no? Estamos juntos, siempre juntos, ¿no? Que eso es una de las cosas que tenemos que agradecerles, que no son envidiosos como con sus saberes, que son muy generosos en ese sentido. Y pues hay que tomar... No hay por qué, ¿no? Ahora sí que hay que tomarles la palabra y pues echarles, si tienen alguna duda, si quieren ver algo, no sé, cualquier cosa, ellos siempre están abiertos para... Para colaborar, para platicar y, bueno, pues esperamos que por acá pronto se den una vuelta. Pero mientras, el maestro Bundt quiere cerrar este capítulo especial. Pues yo lamento no haber estado desde el principio, pero pues sí quería estar para saludar a Claudia y a Rafa también. Este, el dúo para mí es, son ustedes muy, muy queridos por mí, muy admirados. Brasil es enorme y lleno de tesoros. Ustedes son uno de esos tesoros del Brasil y me gusta mucho su trabajo, me gusta mucho su compromiso con el trabajo. Y sí, como decía Micha, cuando entré hace poco, hace unos minutos, decía que soy admirador de Latinoamérica y cómo no serlo, ¿no? Si yo creo que compartimos un montón, un montón de coincidencias. Y pues me da mucho gusto poder saludarte, Claudia. Saludos, envíale mis saludos a Rafa también con mucho, mucho cariño. Y pues nada, muchas gracias por charlar con nosotros. Siempre será un gusto tenerte aquí en nada de eso original. Muchas gracias, Antonio. Nosotros lo queremos muchísimo también. Sentimos mucha saudade, como decimos en Brasil, ¿no? Estamos juntos, bailando, en fiesta, pero también hablando de cine, practicando juntos. Entonces es muy importante para nosotros, ¿no? Ustedes son personas que están en todo nuestro cuerpo, ¿no? Nuestra cabeza, nuestro corazón, todo. Nuestros pulmones, el aire que respiramos, incluso tiene partículas de ustedes. Entonces, seguimos con mucho amor y cariño con ustedes adentro, siempre. Gracias por todo, gracias muchísimo a Misha, a Erika, a todos, a Camila. Fue muy bueno estar con ustedes, Camila. Que sigamos juntas una vez más, quién sabe, ahí un día. Es eso. Y ustedes acá también, si hay una oportunidad. Pensamos juntos cómo traerlos. Esas son las cosas, ¿no? Pensamos juntos la posibilidad de hacernos diferencia en todo, de cambiar algo. Maravilloso, maravilloso, Claudia. Pues sí, también acá te mandan saludos los tuntunes. Sí, los tuntunes de domingo. Domingo, que por ahí anda hermoso, cada día más hermoso. Pero bueno, pues de verdad fue un verdadero placer. Claudia, esperemos que se repita pronto. Que tengas oportunidad de acompañarnos muy pronto con algún proyecto, con alguna cosa de los festivales, o con alguna idea que se te haya ocurrido también para poder colaborar. Las puertas del podcast, pues sabes, están siempre abiertas para ustedes. Vamos pensando, quedémonos con la tarea de ver cómo le hacemos para resolver esa deuda que tienen conmigo. Entonces, pero no conmigo, no conmigo. Aclaro, aclaro, perdón. Espérame, Claudia. Aclaro, no conmigo, con el festival. Porque luego se puede prestar a malas interpretaciones. La próxima edición podemos hacer lo que quiera. ¿Va a ser virtual una vez más? No, es presencial. Bueno, ya estamos haciéndolo híbrido. Híbrido también. O sea, tenemos este año, el año pasado tuvimos funciones en 20 ciudades. Ya no sucede en un solo espacio, ya sucede en todos lados, incluido La Paz y Montreal, por supuesto. Tenemos a nuestros infiltrados por allá. Entonces, cuando menos consigamos una función de ultracinema y en Florianópolis. Lo que podemos hacer, lo que podemos hacer, creo que podemos pensar en eso, es que estos super 8 experimentales, podemos pensar en hacer una curadoría de las dos ediciones y mandar para ustedes, ¿no? Perfecto, me gusta la idea. Vamos platicando. No tenemos plata para el correo, para ir y volver. Tenemos digitalización también, ¿no? No, está bien, lo podemos resolver, lo podemos resolver así. Algo así, esa cosa podemos hacer y un taller, ¿no? Híbrido, virtual. Y bueno, aprovechando ya esta parte de cierre del podcast, también quiero, eres la primera artista brasileña que entrevistamos en el podcast. Justo la barrera del idioma, pues siempre nos ha impedido salirnos de nuestro rango de acción en habla hispana. Y abre ese portuñol perfecto. No, lo hablas perfectísimo. Pero bueno, quiero también contarte brevemente que ustedes que son especialistas en filmar en 16, tengan muy lista su cámara de 16 milímetros porque este año vamos a lanzar un proyecto súper interesante. Y para el cual van a necesitar todos los artistas que nos están escuchando, artistas y no, gente que tenga acceso a una cámara o que la pueda conseguir, una cámara de 6 milímetros con película, por supuesto, porque vamos a lanzar un proyecto muy maravilloso, ¿verdad, Maestro Bund? Entonces, va a estar muy bueno. Eso por un lado. Y por otro lado, aprovechando tu presencia, voy a adelantar un poquito de lo que va a ser Ultracinema este año. Tenemos en la mira esta tercera raíz que nos compone como mexicanos. Tenemos la raíz española y la raíz indígena. Pero hay una tercera raíz que es importantísima, la cual, bueno, tradicionalmente no se le da mucho espacio en ninguna parte, ¿no? Ni siquiera en la historia, ya lo digas culturalmente. En los últimos años se está tomando un poco en cuenta, pero sigue siendo, pues, no tan tomada por ahí en cuenta. Pero nosotros nos vamos a enfocar en esa tercera raíz afro-africana, afro-mexicana, afro-latina, afro-mestisa. Entonces, ustedes allá en Brasil, pues, la tienen mucho más fuerte que nosotros, esa raíz. Entonces, te vamos a, en cuanto se abre esa puerta, te vamos a buscar para que nos ayudes a hacer ese llamado a artistas brasileños que participen en esta categoría que vamos a lanzar. Ahora tenemos una relación muy próxima de artistas en Salvador, Bahía. Ok. Y casi todos negros, ¿no? Entonces, podemos pensar en algo. Más, conocemos más gente del sonido experimental en Bahía. Oye. Mucha gente con proyectos interesantes, ¿sabes? Cosas buenas, sí. Porque podemos adelantar algo para el capítulo número 100. Platiquémoslo. Porque estaría fantástico, imagínate. Lo platicamos fuera de la... Vamos a hacer... Ya hasta se me enchinó la piel, nada más de imaginarme ese capítulo 100. Bueno. En Bahía. Los vamos a dejar ahí picados a nuestros escuchas. Esto fue Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y, pues, agradecerle a Claudia que se diera tiempo de estar acá con nosotros. Creo que son como tres horas. Nosotros que agradecemos muchísimo. Mucho placer estar con usted. Una vez más, amigo. Le mandamos saludos a Rafa, que esperemos que esté con nosotros en la próxima. Y, pues, nada. Maestro Bundt, Camila, Carla, muchas gracias por su presencia. Y, pues, los esperamos en el siguiente capítulo de Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Adiós. Estás escuchando Nada es Original. El podcast más pirata de las redes. Un proyecto de ultracinema. Presentado por Carla González, Camila Perales, Antonio Bundt y Michael Ramos Sarayzaga. Nada es Original es una producción del Festival Ultracinema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.